Oh, 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 oh Who's this? David Jack Tumare mambo pa que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa que mi gata prenda los motores Tumare mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no es pareja en liar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella pierde la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicla hasta para la esquina.